Sé un hombre. Be a man. Be a man. Sé un hombre. Be a man. Be a man. Be a man. Be a man. Me muero por verte. I'm dying to see you. Me muero por verte. I'm dying to see you. I am dying to see you. Tiempo es dinero. Time is money. Time is money. Tiempo es dinero. dinero. Time is money. Time is money. Es un hecho. It's a fact. It's a fact. Es un hecho. It's a fact. It's a fact. Diviértete. Have fun. Have fun. Have fun. Ese es el límite. That's the limit. Ese es el límite. That's the limit. That's the limit. That's the limit. Él es muy paciente. 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 Él es muy paciente.